Te perdono Te perdono andar como tú andas Tus zapatos de nube, tus dientes y tu pelo Te perdono los cientos de razones, los fines de problemas En fin, te perdono no amarme Lo que no te perdono es haberme besado con tanta Alelos ya tengo testigos Un perro, la madrugada y el frío Y eso sí, que no te lo perdono Pues sí, te lo perdono Seguro que lo olvido Un perro, la madrugada y el frío